Estamos aquí hoy en el colegio Nicolás Cuervo y Rojas del municipio de Boicatán, en la sede del Llano. Esta jornada es una experiencia muy bonita para nosotros, es una forma de acercarnos a los niños, a lo que en un futuro puede ser nuestro entorno de trabajo. La idea es traerles algo de felicidad, algo que ellos puedan utilizar, que les sirva como son los útiles escolares. Esta actividad fue organizada por cada una de las estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil. Nosotras nos dividimos algunas labores, las cuales era la organización, la entrega de kits, armar los kits. Se donaron 50 kits que contaban con cuadernos, colores, crayolas, lápices, borradores y todas aquellas cosas que necesitaban los niños para su vida escolar. La experiencia es muy arrojizadora para nosotros como profesores en formación y para los niños, pues porque tenemos que buscar estrategias para que ellos estén atentos acá con nosotros. También buscar cosas que les gusten a ellos y siempre concentrarnos en que estén felices y todo el tiempo estén compartiendo con nosotros, intercambiando experiencias. Las actividades eran con el fin de brindarles momentos de esparcimiento, donde ellos se divirtieran, conocieran muchas cosas y fueran felices por honrar. Me regalaron una libreta, muchas cosas como pegamento, lápiz, creo que colores. Infinitamente agradecidos con Uniboyacá y con la licenciatura en pedagogía que siempre nos ha tenido en cuenta para el desarrollo de todas sus actividades, tanto pedagógicas como deportivas y culturales. También gracias por tener en cuenta a nuestros estudiantes y traerles cosas bonitas, traerles juegos, traerles diversión, traerles cositas que les sirven para su estudio, para su labor académica. Entonces esperamos que siempre nos sigan teniendo en cuenta y que estén aquí con nuestros niños, que ellos necesitan de estos bellos espacios de esparcimiento. Cumplimos muchos sueños, tanto de los estudiantes de la licenciatura como de los niños y las niñas, porque estamos formando sujetos democráticos para que nuestras sociedades cambien. Nuestra licenciatura quiere hacer un impacto social, tener un impacto social, para que todos nuestros niños y niñas sean muy felices. Agradezco a esos niños y niñas que hoy nos regalaron muchas, pero muchas sonrisas. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.